Música Ay chicos, estoy un poquito enfermita, me duele el estomago Y como me duele el estomago, no tengo ganas de hacer nada Así que iré a casa de Timo para ver si tiene, no sé, alguna película para ver por qué Estoy, no sé, estoy sintiéndome mal Y no quiero hacer nada Y si me quedo aquí echada todo el rato y no hago nada No, mejor no, mejor me voy a ver a Timo Y si Timo tiene comida y me duele más el estomago Voy a ver a Timo por dos Timo ¿Alguien me habló? Yo Hola Yo, yo te hablé Hola Aquí, afuente ¿Por qué es esto tierno al día de hoy? Me duele el estomago Si no fuera a mí, mejor a mí Me duele el estomago ¿Te duele el estomago? Sí ¿Qué es lo que sientes, maripositas? No, por favor No siento nada Ya no siento nada Dime, ¿qué sientes por mí? Es como un vacío en el estomago Por favor, Arlake Por favor, Arlake No vienes a reír, me duele el estomago Te duele el estomago Pues a mí me duele la boca De tanto comer Y versear ¿Qué eres un tonto? Ay, por fin No lo paramos así Quería sacar la rosa y saqué la tierra Hola, mi papá Mi papá y tu tío fueron así Todos bonitos Oye, Timo Oye, dime Tú cuando comes mucho, mucho ¿Tienes algo para tomar Y que no te dé la más la pancita? Pues No, bueno, sí Yo tomo agua Porque soy en dieta Pero sí comes Si comes a cada minuto del día ¿Cómo vas a estar a dieta? Mora, te voy a explicar Vale, yo soy Timo Eso es todo ¿Por qué eres tan tonto? Mira, te voy a hacer un zoom Ven Ahí Vengo Mírame Mírame Miro Miro Eres un gordito cachetón Y bonito Y lindo Y guapo Como mi papá No, solo Timo Pero deberíamos de ser como nosotros Solo Timo Me da ternura Solo Timo Ah Qué raro Mi papá y tu tía no son así Oye, ven ¿Qué? Hablando de mi papá y tu tía ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Mi tía? Pero Si mi tía Lion dijo Pero si mi tía Lion ¿De qué hablas? Si mi tía Lion dijo que 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 estaba en su casa ¿De qué hablas? Ay, no sabes lo último Están a punto de decir Obvio, ven No, es verdad Mi tía Lion está con Epic Ven Ven, ven Entra No Tía Lion Hola, ¿cómo estás? No, tú no Vete Tía Lion, ¿cómo estás? Ay, te extrañé mucho Hola Morita ¿Cómo estás? Me contaron aquí Que te duele el estómago Sí, sí Me contaron porque acabo de escucharlos Por atrás de la ventana ¿Por qué me estamos escuchando por detrás? ¿Qué quieres? ¿Sabía la última noticia? No No Te preguntarás ¿Por qué estoy arrodillado? Eh, porque a Tim Te puso así Estoy arrodillado Porque estoy a punto de hacer algo Algo que va a marcar mi vida Eh, tía Lion ¿Cómo te va con tu novio? Ah, pues Morita Me va súper bien, la verdad Eh, Samuel sigue insistiendo Pero siempre le digo que no Porque no O sea, no Tú sabes que yo Yo quiero nada más a A tu tío A tu tío favorito Escúchame Que yo te haya dejado en la frente Eso no significa nada, ¿ok? ¿Qué? No, déjala Sí, déjame Déjame, por favor A ver, déjala No, ¿qué están hablando? Bueno Eh, Mora, Tim Ahí hay comidita Ahí, dulces Por ahí Pero, ¿para qué no seas dulce Si me duele el estómago? Para que te duela más ¡Timo! ¡Oh, no! Quiere que me duele más el estómago Es que mi papá Es buena gente Y nos da mucha comida Por eso estoy gordito Tía Lion Ay, ¿por qué lo miras? ¿Por qué? Oye, Leon ¿Sabías lo bonita que te ves hoy? Ay, no Ya no Ya no estás bonita No me mires ¿Por qué? ¿Puedes callarte, por favor? Que no estoy hablando contigo Solo he venido a visitar aquí A Mora Y a Timo A ti no te he venido a visitar Gracias Espérame, espérame Te estoy diciendo poema Del cielo cayó una rosa Por eso eres A ver, a ver ¿Puedes dejar de decir Las mismas cosas de siempre? Hola, papi Timo, tu papá es un tonto Ah, eso de siempre Toda la vida Sabías Sabías que tu papá Y Lion Son tus papás No puedo tener una mamá panda Soy un pingüino Por eso De un panda A un guerrero Salió un pingüino Eso es imposible Sí, o sea, mira Una panda A un pingüino Yo quisiera eso Pero ella no quiere Hola Tía Lion ¿Verdad que eres mamá de Timo? Sí, la verdad sí Es un secreto Que no quería revelar Pero si ella es mi mamá Y mi papá es mi papá ¿Ellos son novios? No No, lo fueron en un pasado Pero pueden volver a hacerlo No Tía Lion Entonces Era broma Obviamente Ese es un secreto Si fuese verdad No se lo diría En este episodio ¿Qué? ¿Qué están hablando? No ¿Qué secreto? A ver A ver, Lion Lion ¿Por qué bailas? Tú y yo Somos Novios Polo Eso no es verdad Deja de mentirle A todos Que somos novios Deja Supéralo ya Vine nada más A ver a Timo Y a Mora Ya, perdóname Sí, perdóname Lo siento Sorry for you ¿Podemos irnos ya, Timo? Sí, vámonos Como que Chao La conversación se va a hacer Sí, chao Tía Lion Te quiero Chao, bebé Te veo luego Dale muchos picos a Lion Sí, le daré muchos picos Chao, Lion ¿Qué? Que no se meta tu papá Con mi mamá A mi tío Lion A mí Pero porque yo ¿Qué tengo que ver Con mi papá? Tonta No quiero nada Me voy No estabas muy bonita Ahorita Ven, dame una marcha Me duele la panza Yo te sobo la panza No, me duele Estoy así Y luego aquí Aquí Y aquí Y luego Y aquí Y aquí Oye Y pum, pum, pum ¿Qué vamos a hacer hoy, Mora? Y pum, pum, pum Y la cosa dice ¡Mora! Es comido ¡Papá! Es comido ¡Papá, papá, papá! Mueve la cabeza Bonetiza ¡Mora! ¡Mora! ¿Me hago un zoom? No, me hago un zoom ¿Me hago un zoom? No, me hago un... ¡Ay, me hizo un zoom! ¡Mora, tengo miedo! ¡Me voy! ¡No le vamos a ir! ¿Qué? ¿Por qué te vas? No sé Tengo miedo de ti ¿Por qué? No sé Me das miedo Eres muy diferente ¿Por qué? No eres Mora Soy Mora Solo que me duele el estómago Ah, bueno, bueno Pues eso sí lo entiendo ¿Me acompañas? ¡Mira, un pececito! ¡Salud! ¡No toquen los peces! ¡Soy mi familia! ¡Soy mi familia! Ah, pero si tú eres un pingüino Por eso Somos del agua todos Vale, me voy Vámonos Me voy Porque no quiero nada Y... Oye, Mora Porque la vida... ¿Qué? No me acuerdo ¿Qué teníamos que hacer? Estamos yendo a la casa de Milo Acuérdate Ah, pero Milo debe estar ahí, ¿cierto? Sí, me voy a comer una paletita Paletita No me voy a comer una paleta Por favor Pero me duele la barriga ¡Ay, no! Oye, Mora Mora, no te duele la barriga Por favor, Mora ¿Sabías que me duele la barriga? Pues me lo está diciendo en todo el video Me duele la barriga Así, pum Oye ¿Sabías que mi papá y tu mamá Te hacen buena pareja? No ¿Por qué no? Se ven muy bonitos los dos No ¿Por qué no? Mi papá está bien guapote Y ella también Mírame a la cara Te miro Mírame Afrí arriba, arriba ¡Ah, ya! Te miro Estás ternura Pero eres un tonto Ah, pero haces buena pareja Mira, pajarito Mi papá otro día me escogió ¡Hola, pajarito! ¡Díjalo! ¿Qué va, pajarito? ¡Pajarito! ¡Pajarito! Eres tan fea, pero tan fea Que los pajaritos huyen de ti Ya sé Pero tu tía está bonita Me lo dijo mi papá el otro día No Estoy fea, chicos Siempre me dice Timo que estoy fea No, estás bonita ¿Verdad, Mora? No quiero Vamos a casa de Milo Oye, tengo un plan Aprovechemos de que Milo no está ¡Ay! ¡Ay, Mora! ¡Sal de ahí! ¡Me caí al agua! ¡Mora! Tengo un plan muy macabro ¿Qué te parece? ¡Mora! ¡Ay, qué! Tengo un plan macabro el día de hoy ¡Ay, mira! Falta aquí algo ¿Qué? Tengo un plan macabro ¿Qué plan macabro tienes? No te voy a decir Porque... ¡Ah! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¿Pero por qué te ríes así? ¡Me da miedo! ¿Por qué? ¡Pero así me río! ¡Pero estás haciendo! ¡Ya, pero así me río! A ver, ríete otra vez ¡Ay, me da ternura! ¡Me ha intimido! ¡Mora! 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 Espérate Voy a hacer algo Ya que estamos en la casa de Milo ¿Qué te parece? Extraño a Milo Tampoco hasta hoy día Mira ¡Hagamos algo, Mora! ¿Qué? Yo voy a entrar a la casa de Milo Y te voy a estar gritando desde adentro, ¿vale? No entres, por favor No entres ¿Pero cómo vas a entrar? ¡No puedes entrar! ¡Milo se va a enojar! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Tú! ¡Pero Milo se va a enojar! No entres, Mora ¿Qué estás haciendo? Chicos, Milo se va a enojar ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Mira cómo ¡No se va a enojar, Mora! Tranquila ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué es lo que vas a hacer, Timo? No sé Voy a hacer una mini venganza ¿Venganza de qué, Timo? No, no No, estoy dejándole una carta a Milo Tranquila Timo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo de qué? Timo, te estoy escuchando Timo, Timo, Timo ¿Qué está sonando, Timo? ¡Vámonos! Madre mía ¿Te ha gustado eso, Mora? ¡Mora! ¿Has reventado la casa? Pero él siempre me destruye mi casa ¡Después se la reparo! ¡Mora! ¡Después se la reparo! ¡Mora! ¡Mora! ¡Después se la reparo! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Por qué no fuimos? ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿A Dios? ¿A Dios le pasa? Por reventar la casa de mi hermanito ¡Ay, yo! ¡Hola, Mora! ¿Cómo estás? ¡No te veo! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Pero, ¿dónde estás? ¡Ay, estoy ahí contigo! ¡Pero, ¿dónde? ¡No te veo! ¡Al lado tuyo! ¡A ver, pégame! ¡Ahí te estoy pegando! ¡Para hiciste la de Vilo, ¿verdad? ¡No! ¡Sí, ¿verdad? ¡No, ahora estoy contigo! Dislike a sus videos, por favor ¡Adiós!